Muy bien, Lisa, well done, Lisa. Bien, escuchemos ahora la otra poca. And now let's see how it does that sound. Me escucho, now they cannot hear anything. Ah, que es muy tímida, she's too shy. ¿Qué pasa? ¿Patti, what's wrong? ¿Patti? Ah, que te llame foca y call you silk. Tú no eres una foca, you are not a silk. Tú eres un león marino, you are a sea lion. Ahora, Patti y Lisa nos mostrarán las cuatro diferencias entre leones marinos y focas. Now, Patti y Lisa will demonstrate the four differences between the lines and the silk. La primera, the first. Los leones marinos tienen orejas y las focas no. ¿Se da eeus ma? ¿Viste a boc in your horses nose? La segunda, la secuela. Los leones marinos presentan unas desarrollas químicamente en tus alejas de atrás. Las focas se las sienten tanto delante como detrás. Los leones only have invisible mice on the back flippers but as soon as they are visible on both front and back flippers. ¡Gracias!